Más Nación, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo va? Muy buenas noches, Johnny. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. Veo que estamos con la corbatita roja. Y estamos ya para mañana, ¿no? Sí, efectivamente. Mañana vamos todos. Ah, ¿vos estás bien? También, sí, es del team. ¿Todo gallinazo? Del team, efectivamente. Qué árbol, bueno, bienvenido. Bueno, qué semanita que estamos cerrando, ¿no? Y la que viene. ¿Y la que viene? ¿De la que viene? ¿Y la que viene? ¿Y por cómo se ve? Comenzó, mirá, hoy tenemos una mesa de lujo. No, de lujo, estoy viendo. Y podés decir, ecléctica una mesa, ecléctica, Marcelo Mazzarello. Mesa de viernes. Mesa de viernes. Presentá tu... Sí, acá tenemos a Diego Fenoglio, que es el creador de Rapa Nui. Qué rico. Y Franui, ¿viste? Sí, trajo. Marcelo Mazzarello también. Los chocolateros de Bariloche, toda la familia chocolatera. Qué rico Rapa Nui. Está, vino el doctor Daniel Sobato, analista político, coterráneo, aunque no parezca, tiene menos tonada que yo. Tiene menos tonada, de verdad. Sí, sí, sí. ¿Trajo pasaporte? Porque acá es con pasaporte. Lo tiene ahí, lo tiene. Y Fausto es potorno. Bueno, Johnny, encaramos el dólar. Dale. Acá tenemos al experto. Sí, bueno. ¿Hasta dónde llega el dólar? ¿Cómo cerró Johnny su programa? Le preguntó a Sofía Diamante. ¿Cuánto cierra el lunes? Me ahorro la pregunta que te hacen en la calle. Che, ¿hasta dónde? Sí. No, el título ese terminó el último ancla que tenía el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Cuando vos decís, ¿qué quería, qué no quería el ministro candidato, qué no quería Sergio Massa respecto de la elección que viene? Que el dólar esté en la agenda. ¿Y qué pasó? Lo veía hoy con tu editorial, Johnny. Sí. Estos 30 pesos, estos 522. Era la frontera que no tenía que cruzar para una campaña. Digo, porque la de pobreza, la de inflación, por más que se haya vendido como un éxito 6%, no es éxito en ningún país del mundo, es lo que tiene en el mundo en la inflación anual. Sobre todo, José pregunta, ¿no? Porque esto te va a precios, imagino. Directo. ¿Directo? Directo a precios. Hoy tenés una triple frontera que acaba de pasar el Ministro de Economía o el Ministerio de Economía. Una es que no quería pasar los 500 pesos. Esos 500 pesos, como no hay dólar legal, porque no existe más el dólar para las empresas, muchas de las compañías se tienen que manejar con esos precios para importar. Y eso directamente va al precio final, con lo cual la buena, entre comillas, noticia, Pablo, perdón, de este 6% termina pronto. No, el otro día charlábamos con Fausto, antes de ayer, o ayer, ayer charlábamos con Fausto sobre cómo es el comportamiento del dólar, Johnny, José, en la Argentina. Va de asaltos. Claro. Va dando, de pronto se queda quieto un tiempo y de pronto, y es cuando un conjunto dice, bueno, ahora sí, ahora sí, este es el momento. Lo que no quería Massa, ¿no? Como decía recién José, quería patearlo para adelante. Bueno, le vino antes de las PASO. Y ahí sí creo que hay un factor psicológico indudable, que es cuando empiezan las expectativas. El por las dudas. El por las dudas. Claro. Más en un tiempo electoral, más en un tiempo de cobertura, donde la gente, hoy Eduardo contaba en el pase de gente que, bueno, a ver, no es una avalancha, no hay un tsunami, pero gente que se resguarda. Los dólares. Dame los dólares. Lo escuché, lo escuché. Dame los dólares. Tiene que ver un poquito con lo que me parece que dijo Melconian el otro día, el día que vino, el tema de los encajes, ¿no? Pero digo, la pregunta es, ¿cómo va a pegar en julio la inflación? Porque venimos de 6% celebrado, celebrado, un 6% celebrado, y Camilo Tiscornia te dice 7,5 para julio, ECO Latina te dice 7,5, ECO GO te dice 6,6, LSG te dice 7, Fausto, escuché ayer que hablaba de 4 la primera semana. ¿Cuánto les dio la primera? 4,5 en la primera semana. ¿Cuánto les dio la primera? ¿Cuánto les dio la primera? ¿Cuánto les dio la primera? La primera semana. Con lo cual, y fue una de las más fuertes que vimos hasta ahora. Con lo cual... Y va a terminar 7, 7,5 perfectamente, debe estar en cerrar. 7, 7,5 en la de julio. Por eso yo decía, no hay nada para festejar con lo de 6. No, y le agregamos, y vamos a ver el clip de resumen, la síntesis de imágenes y dichos, pero tenemos la otra. En medio de todo esto, Masa se anima a protagonizar el fujero. Porque es un Masa fujero, dicho por Cristina, ¿no? Sí, sí. El Masa que le dice al fondo, no, ¿qué se han fumado? Lo que dice Bonelli hoy. Lo que dice Bonelli. Pero no, 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 pero fue él, esta vez fue él. Esta vez fue Pablo. Pero yo no fui. No, igual lo queremos. Es un complot. Quitémoslo un viernes. Lo vamos a invitar un viernes, lo dejan. Fuiste vos, vos me arretame. Mirá, dale. 520 está el blue ya. La suba fue muy fuerte del blue. Por el momento, los movimientos del dólar son ínfimos, aunque incluso no una barrera y entonces parezca simbólicamente más grande. Pero la verdad es que estamos hablando de movimientos de unos pesos, digamos. Hermoso el ser roto para vivir de vacaciones. Pisa la entrada, no más cuentas. Si van a comer algo, 55 mil pesos. ¡Oto viejo y peludo nomás! Hamburguesas, 5 lucitas. Tostaditos, 4 lucitas los tostaditos. Cerveza, 2.500 la cerveza. Hoy un funcionario del fondo, en un Zoom que tuvimos a la mañana, me contaba que hubo economistas de la oposición de la oposición de la Argentina que en los últimos días se comunicaron y les decían no les den nada, pídanle todo, la Argentina tiene que pasarla mal ahora, exíjanle al máximo, esto tiene que estallar, llegó a decir uno, me lo contaba un funcionario del fondo, que además me decía sorprendido que poco patriotas tus colegas de la oposición. Todo lo que dice Massa o es mentira o es inverificable, si hay alguien que está haciendo daño a la Argentina es Sergio Massa. ¿Qué hacer, Rolín amigo? Soy yo, Crack Sergio Massa. Te quiero hablar a vos, que estás ahí, corte, pim, pum, pan. Tenemos que poder descansar en paz antes de morirnos, sabiendo que vivimos en una sociedad justa, si no, no dormimos en paz. Yo era gastronómico. ¿Chef, cocinero? Sí, más o menos, ayudante de cocina. El tiempo de la pandemia, a veces que se cerraron muchos, ahí quedé sin trabajo. Y ahora ya no toma nadie. Yo duermo en paz porque sé que en estos cuatro años hice todo lo que estuvo a mi alcance por lograr ese objetivo. Yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer. ¿Cómo comer a chica? O sea, tuve un comienzo de vida terrible y un final terrible. Y algunos datos me dicen, che, mirá que lo tuviste cerca de conseguirlo, ¿eh? Tengo dormido. Que estamos en el 14 de julio de este 2023, hace tres años. Sí, señor. Tres años. Se realizaba una fiesta que íbamos a conocer recién un año después, en plena pandemia. Por supuesto que otros gobernantes sin escrúpulos, sin empatía con su sociedad lo hicieron. Boris Johnson, por caso, ¿no? Ahora, creo que como bien dijiste, Johnny, creo que llegamos a un consenso. Por supuesto, la fiesta de olivos, la mentira posterior, todo lo que fue el acabose de Alberto Fernández, de su gobierno, de su credibilidad. El comienzo del fin, yo decía. El comienzo del fin. Porque cuando se te muere la palabra presidencial, ya no hay forma. Por más, inflación más, inflación menos. Ya no le crees. Ya no le crees. Entonces, yo lo que decía en el comentario inicial es que dejó de ser presidente. Es un presidente protocolar, es un presidente decorativo, es un presidente formal. En las formas, es el presidente. Entonces, tuvieron que buscar a otro presidente. Hubo un tiempo en el cual no había gobierno. Y después, por descarte, apareció Massa. ¿Por qué? Por ambición. Porque Massa encontró ese lugar y el tipo quiere ser presidente. Bueno, y hoy es presidente. Ahora, él tampoco tiene legitimidad de origen y tampoco tiene legitimidad de ejercicio. Es un presidente, entre comillas, sin confianza. Llena un vacío. Llena el vacío formal que ha dejado este presidente prescindente. Totalmente. Pero con la palabra también destruida. No, obviamente. Con la palabra también destruida. Perdón, ¿y la palabra de Cristina? Bueno, eso ni hablar. No, claro. Pero es que es un conjunto político que tiene un núcleo duro de seguidores que no lo hace por la palabra. Lo hace por una fe, por el pasado, por una doctrina, pero no por los hechos. Por eso hoy, cuando Alberto decía, voy a descansar en paz o algo así, yo citaba algo que dijo el 12 de abril de 2020. No quiero pensar qué sería de mi conciencia si dejara que murieran 40.000 personas. No duermo más, no vivo en paz. Terrible. Así que se contestó solo. Ahora vamos a charlar, a ver, por supuesto que el mundo está, y las democracias están pasando por complicaciones, y en América Latina también. ¿Cómo se inscribe esta elección, esta carrera electoral de la Argentina? El descrédito de la política. Hoy veíamos la... Sacar las encuestas en cuanto al juego de los números, quién va primero, quién va segundo. Hay algo que sí, yo te he escuchado recién, José, de las encuestas, creo que ahí están marcando algo bastante real. A ver. Y poco, a ver, poco manipulable, que es el hartazgo de la gente. Bueno, sí. Las imágenes negativas, más importantes que las imágenes positivas de todos los políticos... Que te marcan eso. Para mí hay un dato, más que las encuestas, que es cómo está bajando la cantidad de gente que va a votar. Eso sí lo podés ver. Exacto. Lo podés ver en Córdoba, en todas las provincias. En todas las provincias bajó 4, 5, 6, 7, 8%. Eso es un dato, no es una encuesta. Ausentismo, voto bronca, imagen negativa... Voto en blanco. Voto en blanco. Una sociedad cansada. Hoy leí una nota de La Nación, casualmente, que dice... Era ahí, Johnny. Ah, ¿la leíste? Sí. No. Encuesta especial, Sergio Massa casi no logró reducir su imagen negativa tras anunciar su candidatura. Y cita una encuesta de Opinaia. Sí. ¿Ok? Y dice, 67% de imagen negativa en junio, junio, contra 26 de positiva. En mayo tenía 70. Bueno, uno cuando es candidato, te transfiere, Cristina, qué sé yo. No le transfirió nada. A ver, ¿qué decía el viejo Manuel de Durán Barba, del Durán Barba que lo hizo presidente a Macri? Que con una imagen negativa superior al 65%, te tenías que olvidar de ser candidato a presidente. Sí, y si vas a la historia reciente desde la vuelta a la democracia, solo una vez ganó un oficialismo con una economía en contra, que fue en 1995 con Carlos Menem. El resto, cuando la economía retrocedía, siempre ganó la oposición. Acá hay un trabajo maravilloso, perdón, perdón, Johnny. No, sí, sí, sí. Hay un trabajo maravilloso de, se los voy a pasar ahora a los chicos que ha hecho Fausto Spotorno, el histórico, el histórico. Contalo. Básicamente lo que construyó fue un indicador de datos económicos que lograba estimar con bastante precisión los resultados de los oficialismos a lo largo de la historia. O sea, solamente cuando la economía tenía un impacto importante. Y básicamente el indicador estimó casi todas las elecciones relativamente bien hasta el 2019, estimó bien las PASO, pero después quedó corto. Y si fuera solamente por los indicadores económicos, porque es la única variable que juega ahí, no tenemos indicadores ni aparato político. Hoy este gobierno es el gobierno que peor enfrenta las elecciones en los últimos 20 años. ¿El indicador cuánto te da? 13%. ¿13%? Si solamente fuera por datos económicos, el oficialismo tendría que sacar 13%. Entonces, ¿vos qué decís, Fausto? A eso te falta el aparato, los recursos, los medios. Otros temas, no son todos temas económicos. Ok, ok. Si lo reducí al tema económico, es un desastre. Mirá, mirá, tenés la placa ahí. Bueno, son los números de abajo, fundamentalmente, Fausto, ¿no? Los numeritos en rojo. Los rojos son los que resultaron como datos, como los resultados electorales que tuvo el gobierno. Exacto. El oficialismo, sea quien fuera el oficialismo, ¿no? Cuando le toca al gobierno de Juntos por el Cambio, también es el dato de Juntos por el Cambio. Y el dato anterior, el que hice índice, es el indicador estimado por los indicadores económicos. Bueno, bastante cerca, ¿no? 27 contra 31 fue el último. Exactamente. Muy bien. Bueno, ahora está dando, fíjate lo que está dando ahora, con algunos números estimados, obviamente. 13, no creo que saquen 13, pero sí que van a ser una... No, pero si fuera por la pura y dura realidad esta que mostramos... Según opiná, ya vuelvo a la encuesta anterior, más hasta en 19. Y creo que Grabois estaba 5 o 6 puntos más. Bueno, ahí tenés. Quiere decir que hoy no tienen asegurado el balotage. Querido. Chao, chicos. Como mañana. Mañana nos vemos. Sí. Todos. Donde vos digas. ¿Allá? Ahí. Allá. En la Plaza Martín o en la Belgrano. En el más. Perfecto. En el más. Ahí nos vemos. Chao, chicos. Bueno.